¡Suscríbete! ¿Qué sucede? Normalmente en cualquier seminario hay más preguntas que tiempo entonces mucha gente se queda sin preguntar entonces lo que queremos hacer es este experimento y que la gente abra las preguntas por el tiempo ahora, esto lo sugerió el conferencista no fue idea del grupo técnico el conferencista subió que se hacían las preguntas por el tiempo me está diciendo que él preferiría que el hecho de que se ponga un nombre sea opcional el que lo quiera poner, que bueno el que no lo quiera poner pues no lo ponga, estamos de acuerdo y bueno, entonces vamos a ver este seminario femeniano va a presentar el conferencista, lo que todos lo conocemos, va a ser una breve presentación y al terminar vamos a recoger las tarjetas, los que quieran tarjetas durante el transcurso de la práctica por favor pueden llamar a las asistentes de la educación de investigación y cuando terminemos las vamos a recoleclar se las traemos al gemeniano y en las vayan los que tengan nombre este va a dar su nombre y esperamos que los hermanos conteste las que rebasen a media hora si no se puede contestar en media hora todas las que queden pendientes que es uno de los beneficios se van a contestar por el colegio bueno son tres seminarios que estaban programados estaban programados desde el año pasado uno por cada edición entonces mis hermanos no habrás de su investigación estamos de acuerdo y lo mismo va a ser Gabriel y lo mismo va a ser Gonzalo y es aproximadamente una cada mes muchas gracias gracias Enrique buen día a todos bienvenidos a esta sesión en donde Fernando va a compartir un poco de sus experiencias en la edición de formación académica y bueno aunque es ampliamente como nos sigue de la comunidad pues me voy a dar un poquito de tiempo para presentar y hacer una breve descripción de su historial académico él actualmente tiene el nombramiento de misión de investigador titular C tiene niveles de 3 sus publicaciones pues superan el número de 90 y sus citas es mayor a 1.200 ha dirigido 8 tesis de disfacetura 3 de maestría y 6 de doctorado actualmente bueno pues funge como titular de la dirección de formación académica él en el pasado pues fue grabado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 1998 en ciencia de materiales sus intereses de investigación nos acercan en la síntesis caracterización y aplicación de nuevos fósforos a los que están algunos como amorfos menos estructurados o micro y macroscópicos entre las partes sobresalientes de su historial de los logros que ha tenido como investigador pues es que es líder del grupo interinstitucional de espectroscopía de materiales avanzados y inestructurados que por sus siglas se denomina que manda desde el 2010 y bueno ha creado el laboratorio de microscopía electrónica que es la realización de materiales del CIO es fundador también del laboratorio de fotocatálisis y fotosíntesis artificial del CIO en el 2014 y bueno ha sido miembro del sistema nacional de investigadores desde 1999 bien como les comentaba el día de hoy no se trata fuertemente de su labor como investigador sino más bien como su desempeño como titular de la dirección de formación académica y pues no me queda más que se dé la palabra para que nos presente su no sé si sea necesario el micrófono se escucha ahí atrás si no se escucha pues me levantan una mano y ya trataré de usar bueno pues primero quiero agradecer la oportunidad creo que la idea del comité de seminarios es buena siempre nos falta un foro para que los directivos estemos informando de lo que se hace a veces hay tantas cosas que hacer que uno tampoco se da tiempo para hacer esta invitación a la comunidad pues la idea es buena y bueno pues me va a tocar iniciar el experimento antes de iniciar también yo quisiera señalar que lo que voy a presentar realmente no es pues mi trabajo finalmente estar al frente de la dirección es un poco nada más coordinar el trabajo de otro grupo de gente que son todo el personal adscrito a la dirección de la población académica y entonces hay un trabajo detrás de todo esto y detrás de la recolección de datos el control de todo lo que hay que controlar pues de parte de las coordinaciones sobre facturas de control escolar y educación académica desde luego también está la participación de los laboratorios de posgrado ¿sí? y de la biblioteca entonces este es un informe sobre lo que ha tratado de hacer la dirección de formación académica pero en realidad somos alrededor de 10 personas que trabajamos para dar atención a nuestros estudiantes y lo que queremos es tener un gran número de estudiantes y que todos los estudiantes sean felices puedan hacer un posgrado que les permita después desempeñarse pues dentro de la sociedad y pues finalmente la sociedad reciba el pago por ese apoyo que se otorga a todos los estudiantes en fin bueno pues para comenzar pues lo que sucede es que tenemos para la generación de estos recursos humanos pues hay varias cosas que hay que estar revisando continuamente y todas están interrelacionadas ¿no? el CIO pues forma parte de los los posgrados del CIO están registrados en el programa nacional de posgrados de calidad el interés por estar ahí es fundamental eso nos da acceso a becas sin esas becas pues sería muy difícil muy imposible pero sí más difícil sostener a todos los estudiantes que tenemos o si queremos tener más estudiantes tenemos que buscar otras fuentes de financiamiento que no sean el PNPC ese PNPC entonces establece ciertos criterios de calidad ciertos parámetros mediados cuales nos da acceso a esas becas si queremos becas tenemos que cumplir con los requerimientos del PNPC ya he mencionado que el PNPC como tal inició en 2007 antes tenía otros nombres y del 2007 al 2017 ya van 7 versiones del PNPC eso lo controla con la CID y se modifica y van cambiando los requerimientos etc y pues entonces el CIO si quiere tener acceso tiene que estar adecuado a esos requerimientos es un trabajo que tenemos que hacer y se hace con la colaboración de todos los investigadores todos los estudiantes toda la comunidad hay que reestructurar frecuentemente los programas de posgrado sin embargo en el CIO no lo hicimos durante un gran tiempo una brecha de tiempo muy grande y pues ya lo comenzamos a hacer y la verdad es que tenemos que estar haciendo de forma continua un requerimiento la modalidad exige que estos programas sean realmente internacionales y eso no solamente es traer estudiantes sino interaccionar con otros programas en otras instituciones mandar estudiantes para que nos vean un mejor internacional y pues eso implica aceptar los programas el acceso a las becas y estar relacionado para traer estudiantes pues tenemos que buscar estrategias metodologías para atraer a esos estudiantes los estudiantes los muy buenos que saben exactamente que quieren la óptica algunos llegan solos pero otros no saben realmente que quieren o a veces ni siquiera conocen el CIO entonces tenemos que hacer todos una gran labor para ir promocionando lo que hacemos en el CIO como investigación y como ofertas de posgrados para que esos estudiantes pues vengan al CIO desde luego siempre hay toda una normatividad en el caso de la formación de recursos humanos pues existen básicamente dos lineamientos uno de los posgrados y otro de becas institucionales y para que todo esto funcione pues tiene que haber una infraestructura tanto física laboratorios bibliotecas etc. como recursos humanos entonces todos estos aspectos se tienen que estar concentrando en esa dirección y pues sus clientes son los técnicos los investigadores los estudiantes tanto internos como externos y pues tenemos que recopilar la información y buscar las maneras de darles el mejor servicio posible ok bueno entonces la idea es presentar algunas de las modificaciones que hemos estado haciendo en esta administración y bueno entonces dentro de la normatividad lo que voy a estar presentando es algunas de las cosas que hemos hecho en esta administración y ese es el espíritu de estos primeros seminarios y quizá en próximos emisiones pues ya sea una actualización más frecuente y se presenten menos información es una gran cantidad de información que voy a tratar de presentar en 30 años este bueno los lineamientos del posgrado pues habían recibido una revisión en el 2006 en el 2016 hicimos una revisión de los lineamientos de los posgrados se conoció entre la institución se difundió se incluyeron a todos los investigadores a la opción de las opiniones y se logró una autorización por el órgano de gobierno y nuevamente en el 2017 se hizo una última actualización y eso es porque teníamos un problema serio con el asunto del TOEFL el TOEFL es el examen que se utilizaba como criterio para validar la competencia y el dominio del idioma inglés en el centro pero realmente descubrimos que hasta la institución el internacional instituto languages que es el que controla el TOEFL realmente ni ellos tienen un real control de calidad de ese examen sobre todo el que se presenta aquí en México que se hace en papel entonces finalmente nuestros lineamientos van más acorde a la realidad y ya no tenemos el requisito del TOEFL pero si tenemos la obligatoriedad de los cursos de inglés que son curriculares eso tiene sus implicaciones en el posgrado otro cambio importante es que los estudiantes ahora pues de doctorado sobre todo tienen que publicar al menos dos artículos como primer autor y el factor de impacto debe ser 2.0 eso realmente lo pusimos pues es una condición que los estudiantes de doctorado han cumplido desde el 2007 el nivel de factor de impacto típico de los estudiantes supera el 2.0 como suma mi intención es que ese factor de impacto debe de ir subiendo entonces en una próxima renovación de estos lineamientos pues sería muy adecuado ir subiendo ese número para que también la investigación que se haga vaya subiendo el número entonces esos dos puntos de factor de impacto no es un número muy grande y también en ese lineamiento pues se reconstituyó cuando se conforma el comité académico cómo funcionan y cuáles son sus obligaciones ya en su momento lo presentamos este lineamiento está en la normateca del CIO ustedes están en la página web del CIO al final en una barra oscura hay una parte que dice normateca hace un clic ahí y luego ya sale una lista de los diferentes estatutos y reglamentos que nos rigen ahí buscan lineamiento de estudios de posgrado y ahí pueden bajar todos los lineamientos que ha habido en la historia del CIO entonces ahí los pueden encontrar como decía estos lineamientos con nuestra estructura tiene que tratar de alinearse con el PNPC y en ese sentido también en ese lineamiento del 2017 pues se encuentra ya mencionado lo que es el núcleo académico el núcleo académico es una figura que define el CONACID a través de los es un requerimiento que pone el programa nacional de juzgados de calidad de cómo se deben de organizar los profesores para poder estar reconocidos como un grupo de calidad y necesidades que soportan posgrado entonces pues nosotros si queremos becas tenemos que tener un núcleo académico y ese núcleo académico tiene que seguir las reglas del PNPC no hay de otra si no queremos no pedimos becas y ya podemos hacer un posgrado sin núcleo académico también se incluyó el compromiso de dedicación exclusiva por parte de los estudiantes eso pues por la sola naturaleza de nuestros juzgados son de ese tipo pero ahora ya está escrito en el lineamiento y también está escrito en el reglamento de becas de CONACID a pesar de los últimos que hay por ahí por ahora esa es la normatividad entonces pues los estudiantes tienen que estar aquí sus 40 horas diarias en promedio ¿no? perdón 8 horas diarias en promedio tal vez que mis deseos son que sean buenos si no lo sabes de investigación y bueno y lo otro que también se hizo desde que se han estado revisando estos correos y que se hizo más fuerte en el 2015 y 2016 es que hicimos efectiva una condición que está en los lineamientos y es que si un estudiante no termina 6 meses después de que se le haya terminado la beca se le da de baja eso históricamente en el CIO no se había hecho no se había enforcement no se este opcional hacer efectiva una regla ¿no? entonces esa regla existía en los lineamientos tenía una priorizada un poco mayor en la revisión se redujo ¿por qué? porque eso es lo que establece ahora el PNPC el PNPC dice que deben de ser 6 meses después de que se acaba el tiempo del plan de estudios y eso es lo que estaba en nuestros lineamientos y además ahora es una regla que cumplimos entonces si el estudiante no termina 6 meses después lo damos de baja pierde todo el mundo pierde el PNACIR pierde el CIO pierde el estudiante y por eso eso se los decimos a los estudiantes desde que llegan y se los estamos insistiendo y cuando se acerca su tiempo de término se los estamos recordando todo eso toma un tiempo requiere atención pero ese es el seguimiento que hay que hacer también modificamos en su momento el proceso de admisión y este proceso de admisión actualmente pues sigue esta ruta se hace un examen de aptitudes para estudios de posgrado ¿sí? que sepa este es un examen muy similar al GRE que está en inglés que aplica en Estados Unidos y mide el potencial del estudiante para regresar a los estudios de posgrado históricamente lo que ha sucedido es que todos nuestros estudiantes que están en posgrado tienen un buen nivel en ese examen ¿sí? o sea cumple con ese potencial y cuando los estudiantes no cumplen con ese examen o no alcanzan el puntaje adecuado pues hemos visto que a veces los admitimos y de todos modos les va bien donde tenemos problemas es en el examen de conocimientos que teníamos seis exámenes de conocimientos seis para optomecatrónica cuatro para ciencias distintos al final actualmente solamente hacemos uno de física y uno de matemáticas y esos exámenes el problema actual que sigue siendo un problema que se le puse ahí ese simbolito es que pues los estudiantes en general no se desempeñan muy bien si hay buen desempeño hay estudiantes que son destacados pero la media está alrededor del seis ¿sí? entonces es baja y eso pues es la formación con la que viene ¿sí? entonces el CIO no puede de alguna manera remediar los años de preparación entonces tenemos un problema con ese examen y eso lo que hace es que aunque en años recientes hemos incrementado estos esfuerzos de promoción que van a ver hemos incrementado el número de candidatos el año pasado se presentaron doscientos candidatos de los cuales alrededor de ochenta y nueve casi cien presentaron el examen y al final solamente tuvimos cuarenta y un ingreso ¿sí? la principal razón es que no pueden aprobar el examen de adhesión entonces son cosas que tenemos que revisar hay una carta de motivos por qué quieren estar aquí desempeñan bien son buenas cartas los historiales académicos en algunos casos son excelentes son buenos existe una establecemos entrevistas solamente a los estudiantes de doctorado quizás sea bueno que también se haga para los de maestría el asunto aquí es que pues en esos comités necesitamos el apoyo de los investigadores y de los profesores o del núcleo académico según el PNPC y entonces necesitamos más participación del núcleo académico para poder hacer estas entrevistas de la mejor manera y quizás pues guiarnos por la entrevista y no tanto por el examen de conocimientos estoy diciendo quizás ¿sí? se tiene que construir un examen de calidad y después algunos estudiantes que tienen una buena entrevista pero que les doy a María en este examen de admisión que les damos la oportunidad de llevar un propedéutico con la intención de que se nivelen en esos aspectos de física y matemáticas mínimos que se requieren para realizar el posgrado ahí pues tenemos un amarillo un ámbar los cruces están bien pero también hay observaciones de parte de los propios estudiantes sobre qué tan bien se desempeñan los docentes o qué tan difícil en ocasiones son algunas materias etcétera lo típico de cualquier curso lo poseen amarillo porque lo que tenemos que hacer es una revisión e ir dialogando con los profesores de los co-pediáticos para que estos cursos sean cada vez mejores y se adecúen más a las necesidades a las que luego se enfrenta el estudiante cuando ya está finalmente en el posgrado hay comentarios por ahí de un estudiante que dice que el propio no le sirvió para enfrentarse a los cursos del primer cuatrimestre pero bueno eso opina él y el otro 80% de su grupo dijo que sí entonces hay un un poquito ahí que hay que revisar y finalmente algo muy importante es señalar que el comité académico es el que finalmente decide quién es aceptado o no al posgrado todo lo que está arriba son insumos para que este comité tome una decisión y esa es la decisión final entonces pueden sacar 10 en este examen pero si salieron en la entrevista o las cartas de recomendación no son favorables pues el comité académico al final puede decidir que no es aceptado entonces eso se hizo y es algo que tenemos para promover los posgrados pues se hace lo típico la refusión en diferentes lugares pero entonces había una cosa que se hacía aquí en el CIO que era un programa de jóvenes de excelencia durante el verano ese programa del 2000 al 2013 se realizaba en algunos años sí en algunos años no y se realizaba típicamente por no más de una semana se recibían en un comité alrededor de 22 estudiantes y participaban alrededor de 13 sectores que pueden ser investigadores técnicos ingenieros entonces ese programa en el 2014 lo hicimos ya un estándar con frecuencia aumentamos la educación a 4 semanas y siempre tratamos de que sean alrededor de 30 estudiantes a veces hay menos esos menos es porque al final el estudiante no llega ¿si? el CIO hace el esfuerzo lo contacta lo se evalúa además estos estudiantes tienen que tener un promedio arriba de 9.5 o proveniente de una institución con el perfil de física o matemáticas que tenemos un promedio arriba de 8 ¿si? y se revisa su carta de motivos etc entonces se supone que son los mejores estudiantes del pregrado que hay también hemos recibido en ocasiones estudiantes de maestría que luego pueden iniciar el doctorado son lo mejor que hay en el país y ahora incluso en el extranjero entonces en estos programas en años recientes también hemos tenido jóvenes de excelencia que son extranjeros aquí no lo marqué y finalmente el financiamiento para estos dos programas pues antes era solo el CIO y desde 2014 hemos estado aplicando a convicatorias de Conacyl para hacer los recursos de Conacyl para llevar a cabo estos talleres algunas cosas que se pueden señalar es por ejemplo que de 2013 al 2017 19 de esos jóvenes después de que vienen a esta actividad después regresan y se integran a hacer cualquier otra actividad como alumno externo y en el último en los dos últimos años tres de estos jóvenes del pasado ya están formando parte de los estudiantes vigentes en los grados del CIO hay más de años más hacia atrás pero bueno entonces es un programa que nos permite traer de los mejores estudiantes que hay en el país y en Sudamérica y a veces hasta de Estados Unidos hemos tenido participantes a México otro programa que hemos impulsado son los talleres telecompráticos esto fue una idea realmente de la dirección de investigación y a distancia de la dirección de investigación pues lo que hizo DPA lo que hace realmente es buscar el recurso y el financiamiento a través de las convocatorias correspondientes y residimos mucho en la dirección de investigación que nos ayuda a establecer la temática a buscar a los investigadores que nos apoyan para impartir los cursos y bueno estos talleres tienen la particularidad de que la primera vez que lo hicimos fue solo tres días pero después ya se extendió hasta una semana hay talleres que duran cuatro días o tres o que duran cinco días depende del tema y durante esa semana pues los estudiantes se meten a los laboratorios es trabajo que son más de ocho horas diarias y para el investigador pues es más porque tiene que atender a los estudiantes en sus talleres y típicamente en los talleres hay alrededor de dos estudiantes por taller ¿sí? hay algunos números más grandes porque en este año se hizo incluso un congreso de que ha renovado en Aguascalientes ese número se incrementó y este es el número de tutores por lo cual porque quienes nos apoyan en estas actividades no solo son investigadores también son técnicos e ingenieros que también son personas que tienen conocimiento técnico y que pueden participar y que resulta pues a veces muy muy adecuado que participen entonces el número de personal que se involucra sin embargo más adelante lo van a ver sigue siendo menos de la mitad del personal técnico científico con las capacidades para apoyar eso si la otra mitad se involucra haciendo una matemática simplista pues podríamos atender el doble de talleres ¿no? y atraer el doble de estudiantes haciéndolo muy simple pero para eso requerimos que la otra mitad del personal técnico científico pues participe claro que para nosotros los directivos se convierte también en un problema tenemos que buscar sacar más dinero buscar que el CEO genere recursos propios de otro lugar para poder fondear estas actividades pero ese es un problema de los directivos si la comunidad nos apoya a implementar esto pues lo podemos hacer en algunos talleres incluso han participado estudiantes de doctorado ¿sí? entonces eso es una actividad que también está abierta a los estudiantes también los estudiantes pueden participar en ello siempre con la frutera pues del asesor ok otra actividad que hemos incrementado en los últimos años es el número de visitas que a veces es cuando un investigador cuando un grupo de estudiantes viene de alguna institución en el país y visita el CEO por un día a veces hasta dos días se conocen en los laboratorios y bueno ese número se ha ido implementando ¿sí? y el número de personas que vienen con esas visitas también se ha ido implementando y este es un foro que permite que un estudiante venga de Yucatán a lo mejor a él no le interesa el laboratorio de fibras que conoce pero cuando regresa a Yucatán y platica con sus colegas estudiantes pues les comenta que existe esa capacidad en el CEO y ahí es donde comienza la promoción y la apertura para que comiencen a conocer al CEO ¿no? entonces eso también nos ha permitido pues tener ya prácticamente todo el país nos conoce ¿sí? en lo que se refiere a México lo tenemos cubierto otras actividades que se hacen es no esperar que vengan ellos sino que nosotros vamos en el 2014 iniciamos una campaña a Sudamérica si creábamos en Fócate y dentro de ese programa ya incluimos también las visitas que hacemos no solo a Sudamérica sino también dentro del país básicamente de lo que se trata es que investigadores del CEO personal técnico ingeniero van a otras instituciones dan una charla de investigación que es lo que van a hacer pero también dan una charla sobre los posgrados y las posibilidades que existen para que vengan los estudiantes y existe también por parte de Conacy una feria de posgrados que organiza en el país va cambiando de sedes de diferentes estados y también organiza una en Sudamérica nosotros tratamos de emparejar junto con estas ferias de Conacy nuestra presencia directa hacia universidades de esas ciudades y entonces eso nos ha permitido pues que hayamos hecho esta promoción en todos estos países México Argentina Colombia Chile Costa Rica Guatemala Perú y Panamá y entonces tenemos presencia en todos ellos en muchas de las instituciones la consecuencia ha sido convenios de colaboración con instituciones en nuestros países y bueno tenemos una buena cobertura otra cosa que tratamos de hacer es convocatorias bueno todas las convocatorias de talleres de jóvenes de excelencia las convocatorias de admisión a otros grados ya están en la red están en nuestra página pero también se las mandamos a Conacy entonces también está en la página de Conacy las difundimos a través de Facebook y pues ahora queremos incluir este Research Day Likely Group que son otras redes sociales profesionales donde creemos que también podemos lograr una mayor visibilidad entonces estamos trabajando en eso y bueno ahora sobre los recursos ¿cómo hacemos para hacer todas estas cosas? estas que puse son las extras a todo lo que se hace de forma estándar y bueno tenemos las becas institucionales que es el recurso que recibimos de la Federación en Conay para tratar de dar soporte a nuestros estudiantes que ya están inscritos en los posgrados pero también a los estudiantes que pueden ser candidatos a llegar al sí o no entonces con estos recursos lo que ha sucedido es que pues hasta el 2013 teníamos recibíamos 401 miles de pesos eso se incrementó en el 2014 en el 2015 se va a incrementar en el 2016 se incrementó y en el 2017 pues ya hubo problemas económicos en el país se redujo y este año nos mantuvieron el soporte pero en ese soporte pues hemos podido incrementar los apoyos de forma más normalizada para dar diáplicos a nuestros propios estudiantes para que asistan a congresos para que asistan instancias de investigación etc. cabe señalar que no son muchos entonces recurso hay ¿sí? lo que hace falta es que los estudiantes y sus asesores promuevan que hagan este tipo de actividades de salir hacia el exterior o salir a otras instituciones a realizar este tipo de actividades también paramos de ahí desde los cursos en la nueva reestructuración del posgrado ahora requerimos el apoyo de los estudiantes para que apoyen a los profesores titulares sobre todo en los cursos de tronco común ¿sí? es una actividad que le viene a bien al estudiante pero que además puede estimular a través de estas becas institucionales creamos unos programas y ahí pues se estableció en su momento la posibilidad de apoyarles con la manutención ¿sí? pero dado a pesar de ser un número escaso entonces ya no lo vamos a hacer lo puse ahí porque se está haciendo actualmente en los dos en esos programas más adelante les voy a decir qué más hay sobre eso también establecimos una posibilidad de reconocimiento al desempeño académico que es en realidad eso hasta ahora son aquellos estudiantes que se gradúan antes de tiempo aquellos estudiantes que logran graduarse antes de que se les termine la beca de conocimiento si hay recursos suficientes en becas institucionales los apoyamos por ejemplo a los de maestría con un mes más o dos meses más de beca o un monto para que puedan estar mientras ingresan al doctorado ¿sí? o los de doctorado todos estos recursos están restringidos a la disponibilidad presupuestaria y Hacienda también ya nos lo cambió ahora la entrega de esos dineros que están ahí pues no es el primer mes del año lo distribuyen a lo largo del año entonces en ocasiones podemos tener la posibilidad de tener recursos pero no en ese momento entonces pues se tendrán que esperar otras cosas para las que sirve ese apoyo es para garantizar que los estudiantes que vienen a propiedad tengan un tipo de apoyo ¿sí? entonces tratamos de apoyarles con el pasaje de donde son residentes hacia León y tratamos de darles un apoyo mensual son propiedad que ahora duran dos meses para que puedan tener un poco de dinero para apoyarse mientras están regresando el propiedad antes pues había apoyos para los alumnos externos que son de pregrado solamente les damos apoyos a los alumnos externos de pregrado los alumnos externos de posgrado no les apoyamos ellos tienen su propio financiamiento a través de una beca de Conacy o a través de otra instancia entonces antes los apoyos eran muy malos los mejoramos en el 2014 y 2015 un poco en el 2016 y el 2017 pues seguimos con esa política mejoramos un poco la posibilidad para los estudiantes que van a congresos o a estancia de investigación y ahora hay una nueva reglamentación que viene desde Hacienda donde ya no hay salarios mínimos y donde todo se maneja en UMAS entonces ahora manejamos pues apoyos para hacer actividades de asistencia a congresos de estancia de investigación que están topadas en UMAS quiero señalar eso estos son máximos que podemos otorgar no necesariamente les vamos a dar esa cantidad de dinero o no necesariamente tenemos suficiente dinero para dárselos si se aporta el recurso va a tener que ser menos pero entonces es un poco una competencia hacia los estudiantes quien hace estos recursos ustedes saben que van a ir a un congreso en 6 meses y ya tienen la carta de aceptación haga su solicitud y ya se queda apartado su dinero si lo hacen una semana antes lo más posible es que para ese momento ya no haya dinero se me pasó mencionar que existía un lineamiento de becas profesionales en 2003 y apenas en 2017 logramos que se terminara una nueva versión de ese lineamiento ese lineamiento le incluye todas las opciones donde se puede apoyar y todo está escrito en UMAS no sé si hay estudiantes de pregrado aquí pero una de las limitantes por ejemplo es el lineamiento dice 1 y 1.5 ombas la realidad para los que ya están aquí es que le seguimos dando 2.000 y 2.500 ¿por qué? porque no tenemos de todos modos tanto recurso disponible en el momento como para soportarles con eso les hago cuenta de que el lineamiento dice hasta esta vez un tope y nosotros pues lo estamos reduciendo porque tenemos que eficienter hacer más un uso más eficiente de los recursos pero bueno esa es la situación con estos recursos en lo que se refiere a otros financiamientos pues antiguamente el CONACYT tenía un esquema de fortalecimiento a la infraestructura este cuando llegamos en el 2013 había un proyecto que era creo que yo llegué en el 2014 a esta dirección en el 2013 parece que hubo todavía un proyecto en el 2014 de CONACYT le podían dar ese apoyo ya no existió pero con ese apoyo se contraron pues cosas para algunas aulas equipamiento poco para los laboratorios no lo que deseásemos pero se utilizó y fue útil y pues desde el 2014 al 2017 pues hemos recibido para los jóvenes de excelencia los 800 mil pesos y para los talleres 1.216 es el dinero que hemos gestionado para estos proyectos de promoción de los recursos de la función de los posgrados los talleres y las instancias con esos recursos pues también se ha ayudado un poco a la mejora de la infraestructura también hay recursos propios que se han invertido en infraestructura física se ha mejorado la biblioteca yo creo que aquellos que han estado más tiempo han visto que ha habido cambios y ahora la sala está disponible un mensaje a los estudiantes esos espalos son para todos que necesitamos que los cuiden porque si algo se echa a perder pues tiene un costo y ese costo nos afecta a todos entonces hay que tratar de usar esos recursos que son pocos pues de la mejor manera y en fin bueno también se ha gastado dinero para mejorar los laboratorios de posgrado tanto de óptica como de tome catrónica cabe señalar que también ya tenemos 5 laboratorios de posgrado de óptica en lugar de 4 un laboratorio se adecuó para eso y ya se comienzan a realizar prácticas de laboratorio ahí y también se corren cursos de la UTN y del PUC ahora se llama DCI otra de las cosas que ha sido una gran mejora y es el trabajo que se realizó para el sistema centralizado de control escolar ese trabajo pues realmente se yo puedo decir que se concretó en el 2016 y 2015 en realidad es un trabajo que venía desde la administración anterior ¿si? donde pues había una persona que se dedicaba a eso pero en tiempos esporádicos y hacía lo mejor que se podía en el 2016 y el 2015 y el 2016 eso se hizo como una prioridad y finalmente tuvimos un sistema funcionando desde mayo de 2015 y pues ahí todos los estudiantes ya lo conocen los investigadores también se pueden hacer este todos los estudiantes pueden accesar en línea realizar su inscripción servicios escolares pueden gestionar varios procesos que voy a funcionar pero pues el efecto de esto es que eso nos ha permitido reducir los errores a lo del tiempo tener estadísticas podemos analizar la información que hay sobre los profesores sobre los estudiantes de una manera más sencilla antes todo tenía que ser a mano y los reportes que luego se tienen que entregar a CONACY y a todas las instancias que nos dan recursos pues se hacían a mano ahora este sistema nos permite generar pues informes más precisos con menos errores no están libres de errores y de todos modos el sistema se sigue mejorando los investigadores lo saben muy bien este año ese sistema fue extendido ahora a un módulo para la dirección de investigación con nuestros reportes de desempeño de este año más bien del año pasado ya se cargaron con la información que está ahí es perspectiva todo eso se sigue haciendo mejora pero bueno es un sistema que nos va a ayudar mucho en particular para la DPA pues hay una gran cantidad de procesos que se realizan ahí está se incluye pues la admisión podemos registrar las inscripciones ver todos los cursos serán de alta serán de baja calificaciones se realizan las evaluaciones de los comités de seguimiento de los estudiantes de doctorado y también se realizan las evaluaciones docentes en línea les mandamos avisos entonces podemos hacer el análisis del desempeño de los mujeres esas son modificaciones que hemos hecho entonces no sé si sean pocas muchas pero créanme eso ha implicado una tremenda labor no sólo de parte ya de la dirección de formación académica no como la persona que está aquí sino como el equipo de trabajo de la gente que está ahí junto con si lo notaron con la dirección de investigación y en algunos casos también con teleinformática y sistemas entonces realmente se trata de trabajo en equipo entre diferentes departamentos para lograr diferentes cambios los lineamientos son una consecuencia de reuniones con investigadores entonces también se tiene que trabajar con ello pero bueno como resultado pues lo que ha sucedido es como un resumen este es el número de estudiantes que se han atendido para actividades como los talleres estancias de tesis estancias profesionales servicio social y bueno es un número que se ha incrementado casi son 400 estudiantes externos atendidos el año pasado nosotros esperamos que algunos de esos estudiantes se conviertan en estudiantes del CIO pero esos estudiantes externos también incluyen estudiantes del extranjero algunos de ellos como estos pues la verdad no sabemos como llegar o sea nosotros realmente no hicimos una promoción en el CIO pero lo que queremos suponer es que alguna de la promoción que hemos hecho en otros lugares más la calidad y el reconocimiento internacional que ya tiene el CIO permitió que estos estudiantes dijeran ¿sabes qué? uno de ellos creo que quería hacer óptica ultra rápida lo reconoció al CIO como un lugar donde tenía que venir a hacer óptica ultra rápida y se vino al CIO en México y se vino de Alemania de uno de los mejores institutos de óptica que hay en Alemania entonces bueno si tenemos ya un reconocimiento internacional nos conocen y tenemos estudiantes de todos estos lugares que han venido a estar haciendo una estancia de una semana de un mes de seis meses etcétera y aquí está el número de esos extranjeros es un número que se ha ido incrementando y esperamos que se siga incrementando en lo referente a nuestros propios posgrados bueno pues ahí tienen una descripción un resumen breve histórico de cómo ha sido nuestro crecimiento en el acceso en el ingreso de estudiantes entonces bueno en la primera columna está el número de estudiantes le llamamos atendidos porque incluye los VG los que están inscritos los que están dados de baja etcétera ese es el total de estudiantes por lo que hay que notar aquí pues es el número de estudiantes que finalmente estamos graduando es un número que se ha ido incrementando por los años y cabe señalar que como centro público de investigación estamos sujetos a una normatividad y para recibir recursos de la federación tenemos unos indicadores que tenemos que cumplir y a pesar de que ustedes vean aquí unos números grandes pues este año no cumplimos el indicador nos falta graduar un estudiante y el siguiente año pues tampoco si no lo cumplimos aquí se imaginarán que acá tampoco lo cumplimos aunque estadísticamente se cumplió porque tuvimos un número menor de investigadores todos esos números comprometidos se pesan por el número de investigadores pues a veces el número de investigadores nos ayuda y a veces nos perjudica pero entonces lo que si necesito yo señalar es que estos números se han incrementado pero necesitamos que se incrementen más tenemos un mayor número de estudiantes atendidos sí pero nos faltan estudiantes y bueno la otra cosa que podemos notar es que el número de ingresos ha ido creciendo un poco ha crecido mucho pero bueno nuestra intención es que tiene que incrementarse por diferentes razones el tipo de proceso de admisión el origen de los estudiantes la preparación una cosa que les he dicho ya se lo mencioné hace rato el número de candidatos se ha incrementado si resulta en nuestra promoción pero luego no pasa nuestro examen de admisión nos estamos quedando cada vez con los mejores estudiantes y pues son menos no se dobla se puede doblar el número de candidatos pero al final los que ingresan no se dobla y el porcentaje de extranjeros pues es un número que también ha ido en incremento esto pues mala noticia para los nacionales pero los extranjeros están mejor preparados al menos para pasar un examen de física y matemáticas entonces no es que no queramos apoyar el desarrollo de estos posgrados en el país pero finalmente somos un posgrado de calidad y lo que estamos buscando es que esos estudiantes que llenen a nuestros posgrados sean los mejores estudiantes y si bien los mejores estudiantes de otro país hacer un mejor posgrado vamos a tener mejores resultados de investigación la institución va a seguir siendo una institución líder entonces eso es muy importante y bueno aquí está la lista de países de donde han provenido los estudiantes extranjeros y bueno una cosa dentro de las modificaciones mencioné que se estableció la obligatoriedad de la dedicación exclusiva y también de estar aquí y los seis meses de prórroga después de que se les acaba la beca eso como consecuencia en el 2015 pues se les anunció y en el 2016 se hizo una realidad y entonces teníamos estudiantes que estaban rezagados por dos años un año tres años todos los estudiantes se dieron de baja se fueron ¿sí? y bueno en el 2017 todavía algunos de esos estudiantes con mucho rezago también tuvieron que ser de baja pero en el 2017 hay una cosa anotable de los ingresados dimos de baja a más de seis ¿sí? o alrededor de siete y esos se dieron de baja porque no pudieron cumplir con las expectativas de desempeño académico del primer cuatrimestre eso también es una realidad de los cambios que han sucedido en el siglo si un estudiante reprueba dos o más materias en un cuatrimestre lo damos de baja y es una decisión que se toma a partir del claustro de profesores de los primeros cuatrimestres este claustro de profesores se reunió al menos dos veces por cuatrimestre para discutir y ver cuál es el desempeño que van teniendo los estudiantes y entonces ya desde el segundo parcial ahora después del primer parcial va a ser este año vamos teniendo una idea de cuáles son los estudiantes que tienen problemas y la idea es buscar alternativas para apoyarlos para que se desempeñen mejor pero si al final del cuatrimestre no tienen nivel pues ni modo se tienen que tenemos otra vez que insistir en que queremos los mejores estudiantes y bueno esa es la razón por la cual tenemos esas bajas entre paréntesis por lo que estos números son aquellos estudiantes que dimos de baja básicamente porque se les acabaron los seis meses pero que afortunadamente continuaron trabajando y vinieron después de otros seis meses y lograron graduarse entonces son estudiantes que ya vamos de graduaciones temporáneas inscriben que tuvieron requisitos y son estudiantes que el país recupera como un indicador el CIO realmente ya los perdió para los indicadores del CIO ya no cuentan pero para los indicadores de CONACY del esfuerzo del pueblo mexicano en esos impuestos que luego pagan estos estudiantes pues es una inversión recuperada pues son estudiantes que finalmente se graduan esos son los números que tuvimos hasta el 2017 otras cosas que hicimos pues fue reestructurar los programas de posgrado tenemos cinco programas de posgrado estamos acostumbrados a hablar de tres pero en realidad tenemos cinco y los programas de maestría fueron y en ciencias y en el deptomé católica fueron reestructurados de manera que ahora el tronco común es similar para la maestría en ciencias y para la autónoma católica los cursos de inglés son curriculares les llamamos flexibles pues porque pueden si quieren posponerlos la verdad es que los pueden posponer quizá un cuatrimestre para que puedan acomodarse con una estancia de investigación una salida que tenga lo ideal es que lo hagan en los cuatrimestres y eso es lo que sustituyó el requisito del TOEF estos programas fueron evaluados por el PNPC en el 2017 les tocaba ser evaluados en el 2018 a los posgrados de ciencias pero nosotros adelantamos la evaluación para poder convertir estos programas en duales y así después seguir al siguiente paso y es obtener recurso de CONACYT para financiar a los estudiantes que puedan tener la opción del programa dual este proceso todavía no se termina este año acabamos de entregar un proyecto para el programa dual con Dayton para que el financiamiento de estos estudiantes sea a través de CONACY y no a través de las becas institucionales o de los deportes del CONACY pero bueno con estos números que tenemos aquí fue que logramos que este posgrado de maestría en ciencias se sustituya en el PNPC tiene una eficiencia terminal del 86% en el 2017 eso es lo que nos evaluaron cabe señalar que en el pasado la eficiencia llegó a hasta el 60% bueno en maestría en ciencias siempre se mantuvo arriba de 80% ese es el promedio de meses que les toma cuatro meses más de lo que debería de ser en promedio el núcleo académico básico los profesores investigadores registrados en ese programa todos están en el SNI o ese es el porcentaje y bueno ahora es un programa que es Duarte con Dayton que eso nos ayudó y entonces este programa fue reivindicado como un programa de competencia internacional por cinco años la restriera en la toma mecatrónica es la que sufrió una modificación todavía más fuerte ahora con parte el trabajo común con la maestría en ciencias también tiene los cursos publiculares de inglés y los números que le permitieron pasar de un programa en desarrollo y que frecuentemente estaba siendo amenazado con ser dado de baja del PNPC pues logramos inclusive que pasara consolidado la eficiencia terminal se mejoró en promedio pero cabe señalar que sigue seguimos teniendo problemas con algunas generaciones hacia atrás incluso algunas de 2013 y 2014 me parece pero bueno entonces ahí también tenemos los extranjeros como mencioné en el programa anterior eso también nos está ayudando este es el promedio de ingresos el SNI en el programa de auto mecatrónica no es del 90% es menor ahí nos están apoyando ingenieros técnicos que no tienen SNI pero que tienen los conocimientos técnicos acordes con el postgrado de auto mecatrónica entonces están incluidos y este programa pues ya es guardado con la universidad de Bullion en France France con T no se está por ahí a 9 si puede pronunciarlo y finalmente este programa quedó consolidado por 5 años 5 años nos vemos otra vez con el PNPC ahí nos van a pedir que tengamos más SNIs y que tengamos más estudiantes si no lo vamos a poder evitar el doctorado en ciencias pues sufrió sus modificaciones en el primer cuartimestre comparte cursos con la maestría y las razones por las que fue se sostuvo en como de competencia internacional pues es porque tenemos un porcentaje alto de extranjeros tenemos un número de investigadores en el SNI elevado tenemos un nuevo requerimiento que al PNPC le gustó cabe señalar que en muchos de los programas del PNPC ni siquiera se piden artículos publicados o se pide un solo artículo o se piden artículos que no tienen que estar indexados entonces eso coloca al CEO en una categoría superior y al ser ahora un programa dual pues va a ser uno de los programas internacionales más atractivos lo que no está pasando en el programa del PNPC es nuestra licencia terminal para ser de competencia internacional el mínimo requerido es 70% de eficiencia terminal estamos en la rayita a pesar de todas las cosas que hemos hecho para mejorar este número necesitamos hacer más porque estamos al borde de perder la competencia internacional porque nuestra licencia terminal no es la que el PNPC establece y lo único que quiero volver a decir es que podemos no tenerla si queremos tener un estudiante de doctorado muy productivo por más años pues lo podemos hacer pero entonces tenemos que ir asimilando que podemos no tener becas para ello si conseguimos las becas a través de proyectos de vinculación o otros fondos pues está bien pero si seguimos dependiendo de las becas del PNPC este número es un número que tenemos que mejorar en los próximos cinco años tenemos cinco años para que eso muestra una tendencia creciente y efectiva existen otros dos programas que tenemos que son la maestría internacional interinstitucional entre ciencia y tecnología esta maestría en realidad se lleva entre siete centros centros por así similares al CIO Cominza C-TQ C-T-Q C-H-C C-A-T-J y C-D-C tanto con el CIO este programa interinstitucional tiene otras opciones terminales tiene otro núcleo académico pero pertenecemos a él este año se va a volar la maestría la maestría es nivel consolidado pero tiene una baja de ciencia terminal y tiene muy pocos estudiantes entonces se va a tener que trabajar en conjunto con otras instituciones para tratar de que ese posgrado es un cursista y el reclamo hacia nosotros como CIO es que desde que se creó este programa ya tiene más de 10 años realmente el CIO no ha participado fuertemente en este programa tenemos estudiantes de forma muy esporádica en este programa y pues es desafortunado porque este programa nos permite tener una actividad más multidisciplinaria hasta cierto límite está menos este encerrado en materias hay más variedad de materias o más maneras de cumplir con los créditos entonces es una buena opción y también existe el doctorado el doctorado interinstitucional también es entre diferentes centros este fue renovado reestructurado como un programa de nueva creación el año pasado lo que sucedió es que perdió el PNPC el año anterior lo perdió le dieron una prórroga y entonces se decidió dejar que se perdiera la acreditación y se concursó para que se volviera a tener esa acreditación pero con una reestructura ahí participó el CIO y ya ahora de tener muchas opciones terminales pues ahora solamente existe este ambiental mecatónica y diseño mecánico y ingeniería industria y manufactura avanzada esas son las tres opciones terminales y el CIO puede participar creo yo en todas ellas si hacemos muchas cosas con las que podemos participar igual pues ahí está el programa hay un asunto importante y es que la tendencia a actuar y un requerimiento del nuevo PNPC que todavía no lo anuncian porque si no hubo nacido va a lanzar este año la versión 7 requiere que los programas sean más internacionales y para eso pues lo que está buscando es que haya una interacción con otras instituciones pues bueno pues los programas están calificados como internacionales tenemos muchos estudiantes extranjeros y pues en particular una estrellita que nos podemos poner es que nuestros tres programas típicos ya son duales si uno con Estados Unidos uno con Francia pero si quisiera señalar que en el PNPC actualmente existen 2.759 programas de calidad en el país de esos solamente 15 son de doble titulación es un porcentaje ridículo muy bajo y a partir de noviembre de 2017 que fue cuando se nos representó a nosotros la opción de dual pues es el número que se da 18 son los 15 que había más los 3 del CIO entonces eso coloca al CIO nuevamente pues en una posición muy distinta al grueso de los programas del PNPC estamos dentro de los 18 que han mostrado que si tienen una capacidad de interrupción para establecer programas más internacionales no voy a decir realmente o efectivamente pero tenemos la posibilidad y esto es algo que tenemos que aprovechar y mejorar y tratar de que los estudiantes vayan hacia allá es muy importante para eso el dominio del inglés los estudiantes que participen o que tengan estas credenciales académicas para participar en ese programa pues tienen que tener un dominio del inglés ¿si? y el todo no se los va a dar entonces esos cursos de inglés que toman los estudiantes deben de tomarlos muy en serio y de ser más exigentes hacia el propio profesor ¿si? tienen que desarrollarse en el dominio del inglés para poder mejorar eso y no es algo que quería yo aprovechar eso nos coloca como una institución de las mejores en el país y diferente somos estamos entre los 18 de 2.759 ¿si? eso no es cualquier cosa y bueno eso se lo debemos a la planta de modelos que tenemos otra restricción del PNPC tiene que ver con algo que ellos llaman líneas de generación y aplicación del conocimiento en corporate lives ¿no? estas líneas en el CIO o para el PNPC son las líneas en las cuales se agrupan los investigadores o profesores para después poder dentro de esas líneas agrupar sus cursos sus tesis los proyectos que hacen y todas esas estructuras y se le entrega a la PNPC para que te califique y te valore en el CIO teníamos más de 20 labs ¿si? y algunas no tenían ningún solo estudiante algunas no tenían tesis en algunas no se daban cursos en otras sí había realmente una desorganización de transinformación era extensa entonces pues hay que agruparse de esa manera y bueno ahí hay una definición que es la que ahora tenemos del núcleo académico también en nuestros posgrados en nuestros lineamientos y pues se supone que ese núcleo académico son los que soportan esas labs esas líneas de generación y se agrupan por esas labs así nos van a evaluar en el PNPC y vuelvo a repetirlo si queremos las becas del PNPC pues tenemos que seguir ese esquema si no las queremos vamos a seguir hay algunas cosas interesantes para tener un núcleo académico a nivel de un posgrado de nivel consolidado se puede tener eso solo por nueve doctores si tiene nueve investigadores que son doctores ya el PNPC reconoce que esos nueve doctores podrían soportar un posgrado eso es importante tenerlo y verlo aquí en la comunidad del CIN de esos 2.159 posgrados muchos en muchas universidades son así tienen nueve doctores o peor aún para posgrados de nueva creación si o en desarrollo pues se requieren se pueden requerir en maestría solamente cinco doctores y cuatro maestros en ciencias entonces nosotros somos muy pequeños comparados con una universidad y hay universidades que por cada cuerpo académico que tienen pueden tener un posgrado el problema que tenemos es que entonces existe una gran oferta de posgrados si pero los otros posgrados no tienen la calidad que nosotros tenemos desafortunadamente pues todos someten solicitudes de becas estamos compitiendo con posgrados que no tienen la calidad pero que si incrementan el número de posgrados y otro otro número interesante es la matrícula que el PNP exige como una característica de calidad y este le llama capacidad de atención a este indicador y es el número mínimo óptimo que ellos consideran que debe atender cada miembro del núcleo académico de estudiantes si es un posgrado de maestría se espera que cada miembro del núcleo académico tenga al menos cuatro estudiantes y si es un posgrado de doctorado se espera que cada miembro del núcleo académico tenga al menos tres estudiantes si eso tiene implicaciones si somos 60 investigadores en un doctorado pues nos están pidiendo que tengamos 240 estudiantes si ok y eso va a ser un indicador que en el nuevo plan del PNPC se va a convertir un indicador muy importante es además una constante en las evaluaciones que ha sufrido que ha tenido el CIO del PNPC siempre nos hacen la observación como CIO que nuestro programa tiene mucha calidad y nos dicen que tenemos un núcleo académico con mucho potencial con mucho nivel en el SNI y que desafortunadamente ve que tenemos muy pocos estudiantes para la calidad y nivel que tenemos y nos lo reclaman como una responsabilidad siendo tan buenos como son porque no tienen más estudiantes o atienden más estudiantes entonces es un problema y recientemente bueno me acabo de enterar hace unos minutos que las becas postdoctorantes de CONACY pues antes las solicitaba la DFA pero resulta que ahora tienen que estar ligados a una línea de generación de conocimiento entonces al CONACY le interesa que si va a mandar un postdoc a una institución con una beca le tenemos que decir cuál es la línea de generación de conocimiento donde va a participar ok eso no es una cosa que podamos resolver nosotros del SIO tenemos que adecuarnos a eso si queremos postdoctorantes financiados por CONACY pues tendremos que tener núcleos académicos con líneas de generación de conocimiento y esas las tenemos que registrar en una base de datos otra de las cosas que se señala ahí es que ya nos piden una carta del director el postdoctorante aplica en la plataforma que tiene ahora también CONACY y acá pues nada más se palomea o se dice que si sabemos que existe ese candidato entonces y lo que van a checar es una base de datos que se liga con la base de datos del PNPC y van a ver si esa LAG existe si la LAG no existe no va a haber beca de postdoctor son las circunstancias en las que nos encontramos en las que nos encontramos actualmente entonces para cumplir con esos requerimientos del PNPC y gracias a lo cual logramos mantenernos en los niveles en los que estamos pues desde el 2015 reacompamos nuestras áreas de especialización y les llamamos Academias para nuestros posgrados entonces tenemos en los posgrados de ciencias nuestras 5 líneas principales de investigación son nuestras líneas de generación de conocimiento agrupamos a los investigadores en esas 5 líneas y en Optomecatrónica tenemos otras 5 líneas de generación de conocimiento los investigadores están agrupados ahí y pues logramos tener esa organización de la información que tiene el CIO y bueno gracias a esa adecuada organización y presentación de esa información junto con el trabajo que se hizo aquí pues logramos mantenernos en el PNFC junto con esta organización de los posgrados una vez ya lo que dije ahora hay un tronco común para al menos 3 posgrados también se introdujo la rigura del profesor titular del CIO ya no hay convocatorias para ver quién da un curso sobre cuánto realmente ya no hay quién o cuando surge un curso nuevo llevamos 2 años en promedio quizá un poco menos en el caso de Tomecatrónica con ese nuevo esquema y pues la idea es que esos profesores titulares nos aseguren que los cursos se van a impartir al menos 2 años este es un nuevo esquema y cada año cada que hay inscripciones compartimos a todos los catedráticos y a todos los estudiantes los tableros donde aparecen los profesores que ya se comprometieron al menos por 2 años para impartir las materias eso le da certeza al estudiante y lo que queremos es que los investigadores realmente dialoguen con sus estudiantes y programen su plan de estudios para que desde el primer cuatrimestre que inicia un estudiante sepa qué materias va a llevar a lo largo de los próximos 2 años en maestría a lo largo de los próximos 4 años en maestría en la medida que tengamos un tablero actualizado 4 años hacia adelante estas programaciones van a ser más eficientes y la entrega del conocimiento requerido para los proyectos va a ser más eficientes y con eso podemos mejorar nuestra eficiencia termina y bueno también hay una evaluación docente pues esa evaluación finalmente está integrada al control escolar y ahora si estamos haciendo un seguimiento de la evaluación docente en este nuevo esquema el que sean titulares no significa que van a ser permanentes lo que significa es que estamos en el inicio de las restricciones que vamos confiando en la palabra de que el investigador o profesor o ingeniero lo va a hacer bien pero ahora tenemos sus evaluaciones de los dos últimos años y entonces lo que sigue es evaluar y ver ese desempeño si el desempeño es muy malo pues habrá que buscar otro profesor u otra alternativa si el desempeño tiene defectos que se pueden solventar pues entonces tenemos que dialogar con el profesor y más que dialogar la dirección de formación académica lo que queremos es que dialoguen los núcleos académicos donde se encuentra adscrita esa asignatura con ese profesor y ellos como núcleo como grupo colegiado puedan ver cómo le ayuda a mejorar su curso o cómo entre ellos pueden decidir que mejor el curso lo tiene que dar alguien más eso es parte de lo que sigue y pues tenemos ahí el instrumento para hacer esa evaluación esa evaluación es perfectible entonces si hay opiniones y diferencias pues se pueden recibir y trataremos de incorporar algo pasó aquí perdón bueno pasó aquí que esto es un resumen de los resultados pero la computadora ya no reconoció mi memoria no 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 Gracias. 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 Bueno, mis modos. Voy a ver si me acuerdo de los números. En fin, hay un error aquí, pero se los voy a tener que platicar, entonces, y es lamentable porque es muy importante. Este es un resumen de cómo estamos ahorita en este año, ¿sí? Entonces, me van a tener que creer. No sé por qué no está ahí, pero los números reales son, a lo mejor me puede ayudar Marlene, pero actualmente tenemos 25 estudiantes, 6 estudiantes en maestría, en disciplinas ópticas. De esos 26 estudiantes, no hay ningún extrajero. Tenemos en el doctorado 58 estudiantes, de doctorado, de esos 58 estudiantes, 10 son extranjeros, más o menos, estoy tratando de recordarme. En la doctora Mecatónica tenemos 26, y extranjeros son alrededor de 9, creo. En el PISI tenemos 3 estudiantes en maestría, 2 son de la unidad, perdón, más extranjeros, son estudiantes de la unidad Aguascalientes. Aquí hay estudiantes, 2 estudiantes de la unidad Aguascalientes, 2 estudiantes en el doctorado de la unidad Aguascalientes, del PISI. Y bueno, les voy a decir los números finales, porque ahí ya la presentación ha estado. En total tenemos actualmente 114 estudiantes en nuestros posgrados, ese es su número correcto. La distribución puede estar diferente. De esos 114 estudiantes que tenemos en nuestros posgrados, 34 son extranjeros, que es alrededor del 30%, ese es el número importante. De esos 114 estudiantes vigentes, que eran vigentes a partir de enero, hay uno que está en suspensión, está todavía vigente, pero no está, tiene una baja temporal, y hay uno que fue dado de baja este mes. Entonces, al final tenemos 102 estudiantes en este momento vigentes, que asisten y trabajan en medicina. Es importante poner ahí el núcleo académico porque existe la relación entre estudiantes e investigadores en un programa. Y entonces, en el núcleo académico de ciencias tenemos 64 investigadores profesores, así que son 60 investigadores del CIO y 4 investigadores que son cátedras de CONACY. En la maestría en ciencias tenemos la misma situación, 60 investigadores y 4 cátedras, que hacen un total de 64. En el posgrado de optomecatrónica tenemos 38 profesores investigadores, que está incorrecto ese número, y los 38 profesores investigadores son 20, bueno, son 3 ingenieros, 4 técnicos, 5 cátedras y los demás son investigadores, ¿sí? Pero son 38. En la maestría en el PICIC tenemos 8 investigadores, 3 ingenieros, 3 cátedras y 4 técnicos. Y en el doctorado en el PICIC tenemos 8 investigadores, 6 cátedras, 3 ingenieros y 5 técnicos, ¿sí? Entonces, en los tres últimos juzgados de optomecatrónica y el PICIC participan ingenieros y técnicos en las cátedras activamente. El resultado importante que estaba aquí, quería mencionar, era que si hacemos el cociente entre el número de estudiantes y el personal, si el típico tecnólogo que da clases, que dirige tesis, que participa, pues esa razón en ningún caso pasa de 1, ¿sí? Y uno de los criterios importantes en el PNPC, pues es el número de estudiantes atendidos, que para maestría debería de ser 4, y para doctorado debería de ser 3, y el resultado es que en estos posgrados, con el número de estudiantes que tenemos, en ningún caso llegamos a 1. Si tomamos todos los estudiantes, que son 114, divididos entre 77 profesores, investigadores, técnicos, ingenieros que participan, el número llega a 1.6, 1.5. Entonces tenemos, si tomamos todo el sitio como un todo, a 1.5 estudiantes por profesor investigador o por profesor de los posgrados. Estamos muy lejos del indicador para maestrías y de doctorado, ¿sí? Entonces existe una urgencia, pues de tener más estudiantes, y para esto nos pueden ayudar tanto los estudiantes que ya tenemos, como los propios investigadores, los técnicos, etcétera, a toda la comunidad del CIO, pues deben preocuparse por encontrar maneras de atraer más estudiantes, ¿sí? Eso es urgente. Y, bueno, había otro número aquí que era, tenemos también actualmente estudiantes de posgrado externo, son 12 estudiantes de posgrado externo los que tenemos actualmente, ¿sí? 12 de 114, pues hacen el 10%, entonces, aparte de los estudiantes tenemos un 10% que son estudiantes que provienen de maestrías y doctorados de otras instituciones que están haciendo su doctorado o maestría aquí, de esos 12, 7 son de doctorado, 7 son de maestría y 5 son de doctorado, ¿sí? Entonces, en total, pues tenemos 126 estudiantes de posgrado atendidos actualmente, nuestro problema es que son muy pocos estudiantes para cubrir los indicadores del PNFC. Y como alumnos externos de posgrado, tenemos 58 estudiantes al día de hoy, ¿sí? De estos 58 estudiantes de pregrado, que les llamamos externos de pregrado, creo que alrededor de 9 están haciendo tesis de licenciatura, otros 8 están haciendo servicio social, y los demás están haciendo instancias de investigación, prácticas profesionales, etc. Eso tiene que ver con una tabla que presenté al inicio. Apenas es febrero, y ya tenemos 58 estudiantes externos, que están trabajando en el SIG. Y ese es un número que seguramente este año va a pasar de 400, ¿no? Entonces, eso impacta en las bolsas de becas institucionales, por ejemplo. O impacta en que luego, a que geramos, ya no tenemos recursos para apoyar. Y bueno, pues, te la meto que no esté esa transparencia, porque debería de estar. Y después de esa transparencia que les mostraba, digamos, ¿dónde estamos situados hoy? Viene finalmente ya la pregunta, casi para terminar, pues, ¿qué es lo que sigue, no? ¿Cuáles son las expectativas que esta dirección tiene? Comparto con los demás directivos. Pues, una preocupación muy fuerte es que necesitamos incrementar tremendamente los ingresos de estudiantes a los posgrados. Tenemos 5 posgrados, pero en ninguno de ellos tenemos siquiera un estudiante por investigador o profesor. Eso es, tiene que ser preocupante. Y para hacer un mayor incremento, pues, necesitamos incrementar la participación de los núcleos académicos en la promoción de los posgrados. Y pues, ahí tenemos recursos limitados, pero entonces tenemos que concientizarnos como miembros de la comunidad académica de que tenemos que hacer un mayor esfuerzo en esa dirección, acercarse a la DPA, acercarse a la vinculación académica, ver de qué manera podemos implementar esa promoción. Estamos buscando hacer uso de las redes sociales, les comentaba, pero ya no solo a el Facebook, ¿no? O al Twitter, como se diga, sino también de Lightning, de Researcher, de Loop, que son redes un poco más profesionales para tratar de fomentar esa atracción. Como núcleo académico, tenemos que buscar participar en más congresos, más ferias, más foros donde decían, luego de capturar más y mejores estudiantes. Esto nada más es una cuestión de número. También queremos que sean mejores. Y en ese sentido, pues, a lo mejor, hay que revisar nuevamente nuestro examen de admisión, nuestros propietarios y quizá todo el proceso de admisión. Es cierto que hay una tendencia también para que los posgrados sean cada vez más multidisciplinarios. Y cuando somos una gran institución en óptica, pues quizá uno de los problemas es que tenemos que comenzar a ser más abiertos a recibir gente que quizá no apruebe un examen de física y matemáticas, pero que sí pueda ser mucho mejor en un curso de química o de biología. Y que esas aptitudes y habilidades que tiene ese estudiante no le impidan ingresar a nuestro posgrado y entonces tengamos un estudiante con una base muy sólida en otras áreas que cuando adquiere conocimiento de la óptica en el CIO permita desarrollar proyectos multidisciplinarios de mejor calidad y mayor envergadura. Entonces, hay que revisar esto. En ese sentido, pues tenemos que reestructurar, como ya lo vieron, nuestros núcleos académicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos demasiados investigadores por núcleo académico. Y bueno, para terminar, lo último que quiero mencionar es en practicar esto. Puse el PISIL, bueno, una tendencia de conocidas a organizar a los centros de conocidas en coordinaciones. Y de ahí se quiere que surjan quizá los grados interinstitucionales. Eso tiene que ser institucionales e interdisciplinarios entre diferentes centros. Es una discusión, es una proyección que tiene con la CIO. Es decir, ahí van a estar las becas. El CIO tiene uno de los únicos programas interinstitucionales que hay en el país, solamente hay dos. Uno en CIO Sociales y el otro es el PISIL. Entonces, es un lugar, un nicho de oportunidad para atraer estudiantes con otros perfiles y podemos crecer entonces el número de estudiantes. Y bueno, pues gracias. Luis Armando, perdón que rompa el protocolo que establecieron de entrada, ¿no? Pero, este, si ese indicador que tienen de tres, cuatro estudiantes o investigador lo logramos, tienes que cuadruplicar uno de las becas. O sea, el PISIL nos dice, tienes tantas becas pero necesito que tengas el cuadruple de estudiantes. ¿Cómo le hago? Bueno, contestando eso, yo creo que parte de las cosas que puse ahí le permitirán al CIO pedir becas y tener más certeza de que las puedo tener. Somos, como puse ahí, si nos diferenciamos con respecto de los 2.7 y Feria Postgato y los estándares de calidad y los números que tienen los pusieron ellos. Mira, pero ¿qué tan realista es? ¿Hasta dónde es? Voy para allá. Hasta este momento todas las becas Vamos a continuarnos al protocolo. Ya, nada más para... ¿Está eso? Sí. Todas las becas que hemos solicitado no las han dado. Hay otros temas. Bien. Pues vamos a proceder al protocolo que se había definido en un principio. Me han llegado aproximadamente 12 tarjetas en las cuales pues algunas tocan temas comunes entonces voy a tratar de agruparlas. Ya nos excedimos demasiado tiempo entonces vamos a tratar de ser un poco breves. Dicen la primera pregunta y bueno, prácticamente la toda Valeria como Enrique hacen referencia tanto a la multidisciplinaridad como a los estudiantes interdisciplinares ¿Cómo se protegen de abrir los programas a este tipo de estudiantes? Cuando en principio muchos de la estrategia que se plantea tanto dirección de formación y académica y dirección de investigación se quieren que los estudiantes sean solamente los que lleguen a la CES que sean estudiantes interiores. Bueno, creo que es parte de lo que puse ahí, ¿no? Existe una tradición en el CIO ¿Sí? Finalmente las decisiones en el CIO son consensuadas. ¿Sí? Entonces el proceso de admisión que tenemos y la estructura de los programas ciertamente están muy enfocados a la óptica y sobre todo con unas características de física y matemáticas pues muy enfocadas muy bien definidas pero lo que tenemos que hacer es por eso lo presenté también ver como núcleos académicos quizá tengamos que revisar nuestros programas de estudio hay instituciones donde el número de materias se reduce a tres o cuatro materias ¿Sí? Y todo lo demás es investigación contra esos programas estamos compitiendo Entonces no significa que dejemos de hacer los cursos que hacemos significa que le demos más flexibilidad a nuestros programas de estudios para que pueda haber cabida a otras materias y a otros perfiles ¿No? Y eso pues tiene que surgir de los nuevos académicos en la medida que nos organicemos como núcleos académicos y nos demos cuenta de que eso es una necesidad y tendremos que ir estableciendo esta reestructuración nuevamente de los programas cambiar ese proceso de admisión y dar una apertura a otra disciplina Eso es trabajo que hay que hacer Bien Otra pregunta que tiene que ver con los egresados la pandemia y también Vicente Sosa de alguna forma dice el CIO tiene algún registro de hacia dónde van los egresados del CIO si estar aquí ocho horas al día trabajando en su proyecto de investigación ha incrementado el número de egresos y obviamente también la calidad del programa doctoral diciendo esto la calidad de los egresados y bueno si el conocido está pidiendo desarrollo tecnológico ¿por qué el CIO no está formando a sus egresados en esa parte? Bueno el panorama ¿a dónde van los egresados del CIO? La mayoría de los egresados del CIO van a instituciones educativas a docencia hay una tendencia generalizada también es lo cierto de que ya se están abriendo opciones en el sector industrial hay un reporte que por ahí lo tengo que realizó el propio Conacy y el índice de desempleo de los graduados en ciencias exactas es alrededor del 11% ¿sí? de los graduados en ciencias exactas eso incluye al CIO pues significa que la posibilidad de que un egresado consiga empleo en el sector industrial que no sea la docencia pues es del 89% ¿sí? quizá lo que está pasando es que como bien lo menciona no hemos tenido aquí alguna materia o algún tipo de capacitación que se dé al egresado para que se dé cuenta que en el mundo exterior el conocimiento que tiene sí se puede aplicar ¿sí? quizá les falte algo sobre innovación sobre negocios y esos son cursos que otra vez tocan la pregunta de hace rato ¿no? eso es tiempo que el estudiante como mencionan ya tendrá que sacar de algún lugar pero si aquí no tenemos 40 horas diarias trabajando en su proyecto de investigación pues no va a poder entonces creo que qué bueno que hacen la pregunta y yo no se lo transfiero al núcleo académico pero en el núcleo académico nos tenemos que dar cuenta tenemos que dar espacio en ese programa de estudios o crear cursos cortos que también es una intención que se tiene para que nuestros estudiantes reciban cursos sobre coaching sobre administración de empresas sobre innovación que les permita lograr identificar sus capacidades en el mercado laboral externo y eso es una cosa que Conacy dice que también quiere hacer eso está dentro del nuevo marco del PNPC ¿cómo lo va a hacer? no lo sé creo que tiene razón son cosas que se tienen que hacer aquí hay tres preguntas que prácticamente tienen que ver con el asunto de también regresado o ingreso dice ¿por qué no hay un ingreso adecuado de estudiantes identificamos a nuestro progrado ser en motomecatrónica en dos generaciones habiendo estudiantes regresando de más de cinco universidades con licenciaturas afines a nuestros progrados en Guanajuato y la región ¿cuál es la estrategia de la DPA? y obviamente también hablando de este tipo de ingreso hay una pregunta que dice pues que al aceptar a unos con bajo nivel pues es una mala promoción por parte de un buen estudiante que ha ingresado ha sido que se planea hacer y bueno dentro de esta formación que tiene el estudiante una vez que ingresa ¿cuál es la normativa con los cursos curriculares particularmente con inglés tiene estudiantes aceptado dentro del universo y debe estar tratando a poner a veces en la materia la última pregunta no lo entendí pero bueno perfectamente si el inglés afecta o beneficia a veces en la materia ¿cuál es la ausencia? ausencia bueno que sí a ver ¿cuál es la estrategia de la DPA para la estudiante bueno sí hay una cosa que sucede y también sucede a nivel de posgrados yo les estaba diciendo que hay 2.159 posgrados en el país de esos sólo 18 son de doble titulación alrededor de 60 son de calidad internacional y es un número que se está incrementando y por otro lado el sistema educativo se preguntaba sobre el sistema educativo mexicano pues es una realidad eso no está mejorando y el problema es que en el CIO no ingresan más estudiantes de mecatrónica por ejemplo tenemos un convenio con la UTL nosotros apoyamos a la UTL para su programa de optomecatrónica ¿sí? y es cierto año con año el número de estudiantes de optomecatrónica o de mecatrónica de la UTL que aplican para realizar el CIO es creciente la parte desafortunada es que no logran aprobar los requerimientos mínimos de física y matemáticas para realizar los estudios de posgrado en el CIO ¿sí? algunos de ellos incluso entran a los cursos propióticos y los abandonan ya ni siquiera los reprueban a la mitad del curso dejan de asistir y el argumento que nos dan la respuesta que nos dan es que el curso está muy elevado para ellos se exige demasiado no pueden con el curso pues sí hay una discordancia entre el nivel académico que logran tener los estudiantes mexicanos al accesar los estudios del CIO o a los requerimientos que ponemos y algunos de esos estudiantes son los que impactan en las 16 bajas que tuvimos al último ¿no? algunos estudiantes que no tienen nivel que se van a un propedéutico y que pasan el propedéutico después no pueden aprobar los primeros cuatro cursos ¿sí? entonces pues sí es un problema que desafortunadamente el CIO no va a poder resolver lo podemos resolver en cierta medida con algunos de los mejores en los propedéuticos este por ahí lo dijeron si aceptamos estudiantes de mala calidad porque no tienen no yo creo que no hay que decir mala calidad más bien estudiantes que desafortunadamente no tienen las herramientas necesarias la grana adecuada pues los estamos condenando a que en el primer cuatrimestre los vamos a dar de baja entonces pues ahí no nos queda más que seguir buscando mejores y por eso nos vamos a hacer el extranjero varios de los estudiantes de mecatrónica están en el extranjero entonces vienen de una de una carrera de mecatrónica en el extranjero que si les da las bases de física y matemáticas que nosotros requerimos y que pues ahí el reclamo es hacia el sistema educativo en México pero al decir que en ninguna parte del país se encuentra un buen estudiante capacitado en México creo que no, no no estoy diciendo eso entonces lo que hemos tenido es que hemos tenido tenemos que buscar más o modificar nuestros requerimientos y eso creo que no se mencionó la percepción que sería bueno que lo aclaras que se está en el nivel de los cursos para que se queden estos estudiantes que no tienen las herramientas pues eso nosotros no lo sabemos si quienes lo saben somos profesores que dan los cursos propedentos lo que nosotros sabemos pues si hay algunas observaciones de algunos estudiantes que pues argumentan que hay ellos mismos se dan cuenta que dentro del propedéutico hay una diferencia académica grande entre unos y otros en la medida de que esa percepción nos la hagan saber en las evaluaciones docentes pues podemos seguir mejorando y bueno ellos mismos entre los mismos estudiantes se dan cuenta que los niveles de matemáticas y física no les alcanzan y bueno ¿qué podemos hacer como si buscar más candidatos no hemos salido buscar y por eso creo que es parte de esta presentación y lo estoy poniendo ahí tenemos que revisarlo pero si lo hacemos como cuerpos académicos a lo mejor lo vamos a poder hacer bien vamos a terminar si ya no hay ninguna pregunta en mi tarjeta y pues ya lo mencionaste lo de la rol de titulación alguien se ha interesado de que ¿cuáles serían los requisitos para ser candidato el programa con Dayton lo que requiere el provincial y el programa también con Francia básicamente es tener un buen récord anterior en el caso de la maestría y durante el primer cuartel mes aquí en el CIE en el doctorado pues es lo mismo y el problema más fuerte que van a tener es tener al doctorado en Dayton 580 puntos en el tolpe esos son requisitos aunque nosotros eliminamos el requisito de inglés hacia el CIO ese es un requisito pues en la administración en Estados Unidos no lo podemos evitar a veces allá piden el GRE a nuestros estudiantes no se los están pidiendo a veces allá piden un examen de candidatura a nuestros estudiantes no se están pidiendo se están tratando de iguales pero bueno es parte de las cosas las tienen que tener 580 puntos como mínimo para el doctorado para la maestría deben de tener 480 puntos como mínimo ¿si? les hacen también una entrevista y bueno ahí es donde esos 580 puntos tienen que ser una realidad ¿no? si tienes 580 puntos pero no puedes establecer una conversación fluida de todos modos no vas a ser aceptado el programa de crédito creo que ese es el requisito más fuerte lo otro pues se espera que tengan aquí un promedio de los superiores y estamos llevando solo el primer cuatrimestre el programa de crédito está hecho para que se vayan este a partir en ambos casos del segundo o tercer cuatrimestre ¿si? y hagan la mitad de lo que es el programa ya entonces ese es un requisito el ingreso es muy importante el promedio yo creo que si aplica lo van a tener y lo otro es que siempre debe de haber un proyecto conjunto con un investigador en la otra institución es decir esos estudiantes van a tener dos asesores un asesor en el CIO en el NEO un asesor en Dayton o en Francia y se debe de buscarse un proyecto que incremente la colaboración entre las dos instituciones ese es un proyecto propósito entonces aquel estudiante que quiera accesar pues tiene que buscar un perfil del núcleo académico en Dayton o en Francia que hacen ver que es de su interés ver acá en León si hay o en Navascaví si hay un investigador que comparte sus intereses y pues dialogar con ellos ¿no? los investigadores que quieran tener estudiantes en ese programa pueden hacer también lo mismo buscar un colaborador en una otra institución proponer un proyecto conjunto y pues entonces ahí ya los estudiantes podrán tener un proyecto para aplicar el otro problema que hay con Dayton pues es el costo entonces actualmente tenemos un estudiante en maestría y un estudiante en doctorado en Dayton el estudiante en maestría se regresa creo que en mayo ya para graduarse va a obtener los dos grados el del siglo y el de Dayton y el estudiante doctorado todavía le falta una que este año pues queremos abrir una convocatoria para eso pero primero queremos estar seguros que Conacyt nos va a dar el recurso para poder enviar al menos otro estudiante de maestría ¿si? este año y la idea es el compromiso con Conacyt que estamos buscando de sostener un estudiante de cada nivel en la medida de que eso vaya siendo un éxito pues podemos irle pidiendo más dinero a Conacyt para eso en el caso de Francia pues lo que piden es 480 puntos de TOEPE ¿si? por niño del inglés no tiene que saber francés el programa Dual con Francia es un programa de control ¿si? es más control que auto-mecatrónica pero hay proyectos también puede haber proyectos de auto-mecatrónica conjuntos también con un asesor de aquel lado en el caso de Francia se van en el segundo año les pueden allá tienen que hacer una estancia en la industria obligatoria eso es un requisito francés ¿si? y pues el costo es que les toca pagar alrededor de 500 euros este en ambos casos se van con la beca mixta como los programas ya están aprobados por CONACYT como duales la estancia en el otro país ya está garantizada con el monto de beca mixta ¿si? entonces ese va a ser más fácil estamos por lanzar la comunicación de este año para ver que estudiantes de auto-mecatrónica podrían aplicar a Francia y la intención es ver la posibilidad de enviar al menos dos estudiantes de nuestro programa de auto-mecatrónica a Francia y se pide ¿si? en requisitos más fuertes quizá quizá que tengan 480 puntos de prueba bien pues obviamente aquí hay una tarjeta en donde no se te ha dado una pregunta pero hacen comentarios y su creencia y la vamos a hacer llegar para que le dé respuesta a un plante porque no pone tiempo entonces sería una respuesta muy general pero le agradecemos a a Luis Hernando su presentación su informe y le hacemos un reconocimiento por el mismo gracias gracias